Para entender el conflicto armado en Colombia, décadas de dolor y guerra es necesario pasar por el trabajo de Jesús Abad Colorado, el reportero gráfico que a lomo de mula y durante 25 años ha recorrido el país retratando a las víctimas y a los que él llama los olvidados. El testigo es una pieza documental en la que Abad se reencuentra con los protagonistas de sus fotos y con ellos se entreteje un relato en donde prima la memoria y el perdón. Ayer durante su transmisión por el canal Caracol fue Tendencia Nacional y aquí les presentamos unos apartes de este relato. Y vuelvo a tomar como símbolo aquella imagen de mayo de 1992, murieron 14 militares en una emboscada, soldados de este país, hijos de este país que habían muerto a manos de otro hermano. Allá en la escuela me asomé por una ventana. La última clase había sido de religión y en el tablero estaba copiada la historia de Caín y Abel, un hermano que mata a otro hermano. Esa frase encierra décadas de conflicto armado en Colombia, 220 mil muertos, 8 millones de víctimas. Refleja el dolor de Domingo Chalá, de Rosalba Aristizábal y Jamie Alejandra Franco, de Angie, de Beatriz García y Óscar Giraldo y tantos otros en Colombia. Y si uno se propone es capaz de perdonar, que no es fácil, pero no es capaz de perdonar. Jesús Abad es un reportero gráfico antioqueño, el testigo que durante 25 años recorrió el país para hablar de los olvidados en medio de las balas. Muchas veces era el único en llegar al sitio de una masacre, el único en capturar por medio de una fotografía el dolor de nuestros compatriotas. Jesús es quizá el periodista que mejor conoce el conflicto. Pero veníamos caminando y yo buscando, digamos, algunos testimonios. Y hay un niño que me mira por una ventana. Y cuando yo le hago al niño dos o tres fotografías, una niña movió al niño para ella también mirar cuando me vio con la cámara. Obturé. El testigo, Caín y Abel, es una pieza documental narrada en primera persona por el mismo Chucho Abad y construida con un equipo que lo acompañó durante meses, grabando y clasificando sus testimonios en lugares como Bojayá, en Chocó, San José de Apartadó o en el oriente antioqueño. Y esas velas representan no solamente a las víctimas, sino la esperanza del pueblo de Bojayá. Son 76 minutos en donde él se encuentra de nuevo con los protagonistas de sus retratos y nos muestra el verdadero país en el que vivimos, donde hubo víctimas de los paramilitares, de las guerrillas y del propio Estado. La muerte tanto inocente que jamás se me olvidarán. La muerte tanto inocente que jamás se me olvidarán. Como lo dice él, acá nadie sabe quién es Caín y quién es Abel. De las muchas historias que revela este documental, la de Rosalba y Jamie Alejandra, abuela y nieta, es desgarradora. Ambas cargan con la muerte de Gloria Milena Aristizábal, hija y madre, asesinada por los paramilitares en 2001. Las fotos se hacen durante la exhumación del cuerpo en 2007, cuando debajo de los huesos encuentran un rosario. En el año 2000, el 9 de diciembre, a las 5 de la tarde, Beatriz García y Óscar Giraldo se casan en Granada, Antioquia, en medio de la guerra, en medio de masacres y tomas guerrilleras. Un símbolo de que la vida continuaba y esa pareja era la prueba de la fuerza del amor por encima del miedo, la resistencia. Durante la transmisión de esta pieza por el canal Caracol, el testigo y Jesús Abad, quien también es víctima del conflicto por el asesinato de su abuelo y su tío en medio de la guerra bipartidista, fueron tendencia nacional. En las redes, cientos de personas seguían el documental y daban sus opiniones. No estoy llorando, solamente se me metió el documental de Jesús Abad Colorado entre los ojos. ¡Qué crudeza, qué dolor! Su obra es parte de nuestra memoria. ¡Gran trabajo, maestro! El testigo es doloroso, abrumador y demoledor. Jesús Abad Colorado cuenta una historia que todos los colombianos deberíamos conocer y pensar, pero sobre todo cuenta una historia que todos deberíamos ser capaces de sentir. El testigo es además una invitación al perdón, como el mismo Jesús Abad lo dice. El perdón es un primer paso, pero por supuesto, debe ir acompañado de mucha verdad. Si yo llego acá es para decirle a la gente de mi país, yo trabajo para construir la paz, porque mi compromiso no es ni con los guerreros, ni con élites políticas. Mi compromiso es con la vida. Maravilloso. La exposición del trabajo fotográfico de este reportero de Jesús Abad Colorado se puede apreciar en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional, ubicado a un lado de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá. Son más de 550 imágenes que ya han observado unas 250 mil personas. La exposición estará abierta hasta octubre de este año y la entrada es completamente gratis. Ustedes también pueden opinar sobre este tema en nuestra urna virtual. Les preguntamos a propósito de los testimonios de las víctimas de la violencia en el documental de Jesús Abad Colorado. ¿Cree que el perdón es posible en Colombia? Sí o no. Veamos en tiempo real cómo avanza la votación. Ya han respondido mil setecientas noventa y un personas, de las cuales el setenta y siete punto tres por ciento nos ha dicho que sí y el veintidós punto noventa y siete por ciento que no. Los invitamos a seguir participando en las plataformas digitales de Noticias Caracol, Blue y El Espectador.